Mi nombre es Julián Rodríguez, vengo de Tunja, Boyacá, trabajo con la red de escuelas de bandas salesianas, de la sociedad salesiana y como director adjunto de la Gobernación de Boyacá. Vengo a hacer la pasantía de la residencia como director invitado nacional de la banda departamental de Nariño y ha sido una experiencia grandísima, enriquecedora, un encuentro muy, muy chévere con los señores y los socios de la banda. Planteamos un repertorio interesante, algunas cosas exigentes, otras cosas de más de gusto y hasta ahora todo ha salido muy chévere, la química que ha habido con los de la banda ha sido muy buena y el desarrollo ha estado muy bueno. Que podamos conjugar esos saberes que tiene la banda, que son bien diversos, con un poco la idea que yo traigo de lo que quisiera lograr y poder de pronto dejar una huellita, una marca de algo que perdure en la banda, que aportar un poco de lo poquito que conozco a la banda, que tiene mucha experiencia, me contaba el maestro, ya tiene más de 100 años creo. Entonces, pues de pronto aportar un poco y que quede una buena sensación, una buena imagen y principalmente que hagamos música bonita.